¡Ah! ¡La máquina se ha parado! ¿Eh? ¿Eh? ¡Se han apagado las luces! ¿Por qué se han apagado las luces? ¡Mugri! ¡Mugri! ¡Ayúdanos, Mugri! ¿Eh? ¡Aquí estoy, amigos! ¡Mugri! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Estamos atrascados! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Esto es terrible! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Eh, chicos! ¡Esto podría ser la solución! Parece ser que se acercan vientos fuertes por el oeste. En cuanto lleguen, podremos generar electricidad con los molinos de viento. ¿De verdad? ¿Qué está pasando allí? ¡La reserva energética se está agotando! ¡Esto es muy grave! ¡Los sistemas de control no responden! ¡No puede reposicionar los molinos! ¡Pero entonces, cuando llegue el viento no girarán, ¿no? ¡Oh, no! ¡Los molinos serán la última esperanza! ¡No nos rendiremos! ¡Salgamos de aquí! ¡Trataremos de mover los molinos nosotros mismos! ¡Sí! ¡Deberíamos poder hacerlo! ¡Vamos allá! ¡Bien, pero tenéis que apresuraros! ¡El viento está llegando! ¡En marcha! ¡Nos ya debemos! ¡Por fin! ¡Cuidadoennos! ¡Ah! ¡Albert! ¡Push! ¡Albert, ¿qué pasa? Me he quedado sin energía. Me temo que no puedo seguir. ¡Oh, no! Recargué a Carty para que pudiese seguir trabajando. No os preocupéis. Estaré bien. ¿Seguro que vas a estar bien? ¡Por supuesto! ¡Vamos, no perdáis tiempo! ¡Tenéis que llegar a los molinos de viento! Amber tiene razón. Bueno, quédate. Volveremos enseguida. ¡Suerte! No hay ninguno encarado en la dirección adecuada. Tendremos que girarlos físicamente. Eli, ¿podrás hacerlo? ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Eli! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Me queda muy poca energía! Roy, démosle nuestra energía a Eli. ¡Buena idea! No sé. Luego ya no podréis moveros. No tenemos tiempo de ensamblar otro plan. No hay opción. Eli, ¿podrás hacerlo? ¡Sí! ¡Lo intentaré! ¡Listo! ¡Eli! ¡Se está levantando el viento! ¡Recibido! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Ya está! ¿Por qué no giran? ¡No, no lo he hecho bien! ¡Ya giran! ¡Bravo! ¡Ha vuelto la luz! ¡Eli! ¡Bien hecho! ¡Yuhú! ¡Ha funcionado! ¡Los molinos están girando! ¡Hámer! ¡Hola, chicos! ¡Hé dormido bien! ¡Ming-Ming! ¿Cómo has dormido tú? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ming-Ming! 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 ¿Qué ocurre? ¡Ming-Ming-Ming! ¿Es que te encuentras mal? ¡Ming-Ming-Ming-Ming! ¡Por fin he terminado ya mi periscopio! ¡Caramba! ¡Es fabuloso! ¡Eli! ¡Eli, ¿por qué no lo pruebas? ¿Puedo? ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué bien se ve! Ahora... ¡Hala! ¡Puedo moverlo hacia arriba y hacia abajo y ver todo lo que quiera! ¡Eres la mejor, Jin! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Equipo de rescate! ¡Soy Jin! ¡Jin! ¡Ayúdame! ¡Marine! ¿Qué pasa? ¡Es Ming-Ming! ¡Parece que se encuentra mal! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Eso es terrible! ¡Sí! Necesita ir a un hospital ahora mismo. ¡Por favor! ¿Podéis ayudarme a llevarla? ¡Claro, Marín! ¡Te mando al equipo de rescate! ¡Viva! ¡No! 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 ¡No ¡Marine! Ayudadme. Ming Ming se ha sumergido y está muy débil. ¿Qué? La he buscado, pero no consigo localizarla. Tenemos que encontrarla ya, antes de que ocurra algo horrible. No te preocupes, Marine. Vamos a salvar a Ming Ming. ¡Poli! Usamos el periscopio. Es la herramienta perfecta para poder saber dónde está Ming Ming. Es verdad. Pues ve a buscarlo a toda velocidad. Voy. Nosotros prepararemos el rescate mientras él va y vuelve. ¡De acuerdo! Ming 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 Ya está enganchado. ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Mini! ¡La he encontrado! ¡Está tumbada en el fondo! ¡De acuerdo! ¡Márcanos su localización! ¡Entendido! Ming Ming ¡Ya está! ¡Listo, Poli! Roy, el depósito de rescate. ¡De acuerdo! ¡Eso es! ¡Justo ahí! ¡Perfecto! Oh, no, no quiere entrar en el depósito de rescate. ¿Qué? Debe de estar asustada. Pero tiene que salir a la superficie. Ming Ming, no tengas miedo. Intentamos ayudarte. Sí, Ming Ming, confía en nosotros. Por favor, entra. Ming 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 Ming, por favor. ¡Ming Ming! ¡Vamos! Ming 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 Ming, por favor, entra. Ming Ming ¡Lo ha hecho! ¡Ming Ming ha entrado! ¡Ming Ming! Ahora yo la subiré. ¡Marine, no te preocupes! La llevaremos con cuidado al hospital. Gracias a todos. Roy cuida bien de Ming Ming. ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Pongámonos en marcha! ¡Sí! ¡Sí! ¿A dónde has ido? ¡Molimilla! ¿Dónde estará mi molinillo? ¡Gira mucho molinillo! ¡Que eres azul y amarillo! ¡Benny! ¡Roddy! ¿De dónde lo has sacado? Esto me lo ha prestado Ellie. ¡No digas mentiras! La verdad es que has encontrado el molinillo que he perdido. ¡Te equivocas! Ellie me lo ha dejado todo el día. ¡Mentiroso! Es el mío, estoy seguro. ¡Te estoy diciendo la verdad! ¿Sí? Pues encuentra el mío, ¡ya! De acuerdo. Tú espera aquí. Yo iré a buscar tu vidria de molinillo. ¡Me ha llamado mentiroso en mi cara! ¿Dónde puede haber perdido su molinillo? Ya verá. Seguro que lo encuentro. ¿Qué es esto? ¡Suéltame! ¡Se agarra! ¿Qué hago yo ahora? ¡Me va a golpear! ¡Socorro! Menudo embustero es. Pero a mí no me engaña. ¿Y a dónde habrá ido? ¿Eh? ¿Es eso? Pero si es mi molinillo. Benny no me estaba mintiendo. ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Es Benny! ¡Sí! ¡Equipo de rescate! ¡Jim! ¡Es emergencia! ¡Es Benny! ¿Qué pasa, Roddy? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Benny está colgado de un molino de viento! ¡Que todos los miembros del equipo entren en acción! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡No! ¡Eli! ¡Adelántate y mira cómo está! ¡Entendido! ¡Tenemos que apagar la turbina! ¡Hay un interruptor! ¡Está detrás de la hélice! Bien, pues voy a subir. Así podré parar las aspas. Tú prepara el colchón de aire por si acaso. ¡Tú ten a punto la escalera, Roy! ¡Hecho! ¡Le pasa algo a la palanca! ¡Ahí está el problema! ¡No lo alcanzo! ¡Poli, date prisa! ¡Aguanta un poco más, Eli! ¡Lo tengo! ¡Eli, ya puedes soltar! ¡Menos baile! Bueno, ahora me toca a mí. Afortunadamente, estás bien. Gracias a todos. ¡No hay de qué! ¡Pobres plantitas y hace que tenéis sed! ¡Lo siento mucho! ¡Tracky! ¡Ha llegado el paquete de semillas! ¡Me alegro de verte, Carty! ¿Eh? ¡Jolines! ¡Tus campos están secos! No me había dado cuenta de que la sequía era tan grave. A este paso, hoy a última hora, todos los cultivos se habrán perdido. No, espera, Tracky. No llores. Alguna solución aparecerá. Ya lo verás. ¡Chico! Necesitamos ayuda. ¿Qué pasa? Vengo de la granja de Tracky y las cosas están muy mal. Los cultivos de Tracky están casi secos, ¿de verdad? Parece que sí. Nos lo ha dicho Carty, que lo ha visto con sus propios ojos. Se ve que ahora Tracky está hundido, casi sin esperanza de salvar sus cultivos. Es comprensible. Tracky ha trabajado mucho para levantar esa granja. Un poco más, por favor. ¡Va, plantitas, aguantar! ¡No te pares ahora! ¡No! ¡Mis cultivos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! La situación en la granja de Tracky es grave. ¡Que todo el equipo de rescate se ponga en acción! ¡De acuerdo! ¡No! 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 Pero salvo esta cosecha, toda la granja estará acabada No te preocupes, Traki Haremos todo lo posible, ya verás Roy, encárgate del huerto Muy bien, y los demás rellenaremos el tanque ¡En marcha! Ya se me ha acabado el suministro Polly, ¿cómo vais con el tanque? Estamos vertiendo el último bidón Ellie, ¿estás ya? ¡Sí, no hay más! ¡Amber, pon en marcha la bomba! ¡De acuerdo! ¡Oh, qué raro! ¡Chicos, venid aquí! ¿Qué pasa, Amber? No es suficiente No da ni para poner en marcha la bomba ¿Qué vamos a hacer? Era todo el agua que teníamos ¡Oh, no! No podemos rendirnos ahora ¿No hay algún otro sitio de donde sacar? Me temo que no El embalse está seco y no hay otras fuentes de agua por aquí ¡Oh, mis hermosos cultivos! He trabajado tanto para haceros crecer ¡Traki, no! No nos demos aún por vencidos ¡Traki! ¡Te traemos nuestra agua! ¡Esperadme, que no tengo ruedas! ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando? Es que hemos sabido lo de los cultivos de Traki y hemos querido echarle una mano No podíamos usar nuestra agua tranquilamente sabiendo que a él le hace mucha más falta ¡Eso es! ¡Ay! Muchas gracias a todos Muy bien Ya que están todos aquí para ayudar, hagamos otro intento ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! Parece que está lleno ¡Traki, intenta poner en marcha la bomba! ¡Voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Mirad eso! ¡Guau! Traki, mira las plantas ¡Da gusto verlas! ¿Verdad? ¡Sí, es genial! ¡Los cultivos vuelven a la vida!